Siempre es importante que el gobierno municipal recorra las calles de las distintas colonias para poder de viva voz escuchar las peticiones, las solicitudes o bien las gestiones que estén pendientes por hacer. Esta tarde en compañía de síndicos, de regidores, de funcionarios, de gente de Comapa, de otras áreas municipales, principalmente de aquí con la regidora Nora Hinojosa, pues acudimos aquí a la colonia Benito Juárez, Infonavit Benito Juárez, donde se han llevado a cabo diversos trabajos, tales como el de bacheo, reparación en desasolve de pozos de visita, reparaciones de fugas, cinco tubos rotos, la recolección de la basura, alrededor de 11 toneladas de basura es lo que se ha levantado aquí en la colonia. Y esto obviamente nos permite, primero, tener la comunicación con la gente de manera directa para cualquier otra petición, y segundo, pues también que vea el vecino, las vecinas, que el gobierno municipal sigue trabajando, sigue recorriendo las distintas colonias ante el reclamo y la necesidad que te dice el vecino, claramente no se olviden de mi colonia, aquí luego nada más los políticos vienen en época de elecciones y ya después nadie vuelve a venir, y nosotros no, nosotros estamos muy conscientes que el trabajo tiene que ser cercano al ciudadano, para seguir escuchando, pues obviamente las necesidades y darle las soluciones a los vecinos. Pues muy buena la acción que hizo de los baches, porque ya estaban ahí, ya tenía mucho tiempo que no venían a hacer reparación aquí, la limpieza y todo, estuvo muy bien el recorrido y ya pues los vecinos ya hicieron sus peticiones de lo que ellos necesitan ahí.